¡Hola, capitanes! Hoy vamos a mostrarles los 5 mejores barcos alemanes en World of Warships. Veremos barcos antiguos y nuevos y mostraremos qué tiene de especial cada uno para merecer un lugar en su flota. Así que deja su like y suscríbete para apoyar el proyecto y no perderse ninguna novedad. Vamos a comenzar con un clásico adorado por jugadores con los más variados gustos, el crucero Premium Minds del nivel 8. Este increíble barco combina la alta supervivencia de un crucero pesado con el alto daño por minuto de un crucero ligero, resultando en una plataforma perfecta para presionar a cualquier oponente con disparos constantes de sus 12 cañones de 150 milímetros. Con una penetración mejorada en su munición HE y un daño incomparable en su munición AP, no hay casi ningún problema que el Minds no pueda resolver disparando más proyectiles. Y para aquellos que les gusta un arma más definitiva para esos encuentros a corta distancia, el armamento de torpedos del Minds puede arruinar el día de cualquiera que se acerque demasiado. Una elección ideal para cualquier modo de juego, desde batallas aleatorias hasta batallas por rango e incluso en operaciones y peleas, este es un barco Premium que vale la inversión. Pasemos de un poderoso crucero al mayor terror de cualquier crucero, el Destructor Elving del nivel 10. Este destructor no es nada convencional. Con su enfoque casi enteramente en sus cañones principales, el Elving ofrece un poder de fuego impresionante, con 6 cañones de 150 milímetros con una precisión incomparable y una munición AP que no deja nada que desear, ofreciendo un alto daño y penetración que le permiten cazar cruceros de forma cómoda, pudiendo acertar salvas completas en los puntos más vulnerables de cualquier oponente a larga distancia, lo que le da más tiempo para esquivar cualquier disparo hecho contra él. Y no podemos olvidar sus torpedos, que aunque son lentos, aún ofrecen un gran alcance, daño y tiempo de recarga, siendo una herramienta complementaria perfecta para mantener la presión sobre sus enemigos incluso cuando no esté utilizando sus cañones. En compensación, el Elving es un barco grande y poco maniobrable, por lo que los barcos con una buena balística en sus cañones pueden castigarlo fácilmente si no tiene cuidado. La mejor forma de derrotar al Elving, si eres un crucero, es evitar exponer tu lateral hacia él, pero eso limitará tu poder de fuego. La otra alternativa es arriesgarse a presentar tu lateral para disparar con todos tus cañones, pero si haces eso, es mejor estar en un barco con una ciudadela muy bien protegida, como en algunos cruceros franceses, o que pueda reparar daños críticos en sus ciudadelas, como los cruceros panamericanos. Y si estás llegando ahora y quieres entrar en World of Warships, con uno de los mejores barcos de esta línea llena de los más increíbles barcos de las Armadas de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, tengo un regalo especial para ti, que incluye no solo el legendario crucero argentino La Argentina, sino también otros dos barcos, el poderoso acorazado estadounidense Wyoming y el ágil destructor japonés Wakatake. Con una flota así, no hay mejor momento para entrar con todo en esta experiencia de juego épica e inmersiva que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción abajo para desbloquear este paquete de bienvenida increíble para World of Warships, que también incluye varios recursos para que expandas aún más tu flota. Aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los siete mares. Consulta el enlace ahora mismo para embarcarte en batallas emocionantes. Claro que si quieres una alternativa más emocionante, definida por el concepto de alto riesgo y alta recompensa, entonces tenemos el barco ideal para ti, el acorazado alemán Prinz Ruprecht. Este increíble barco del nivel 9 forma parte de la línea alternativa de acorazados alemanes, caracterizada por su armamento secundario con daño, recarga, alcance y precisión incomparables. El armamento secundario del Ruprecht, combinado con su excelente ocultamiento y velocidad que le permiten sorprender a sus enemigos con ataques rápidos y eficientes, ya sería razón suficiente para recomendar este barco. Sin embargo, el Ruprecht aún ofrece varias otras ventajas, como una gran cantidad de torpedos a su disposición, cañones principales relativamente precisos y un excelente conjunto de consumibles que incluye un equipo de control de daños acelerado y una búsqueda hidroacústica con alcance mejorado, ideal para detectar torpedos e incluso barcos que se acerquen demasiado. El Ruprecht tiene algunas debilidades, como una baja supervivencia, pero ahí es donde reside el riesgo. Con un barco con tantos armamentos eficaces a su disposición y la capacidad de sorprender a sus enemigos, es justo que sea un poco más vulnerable. Aún así, sus ventajas superan con creces sus desventajas, convirtiendo al Ruprecht en un barco esencial para cualquier jugador agresivo o que simplemente aprecie la belleza de un acorazado alemán totalmente armado. Y listo para el combate. Ahora, si quieres un barco para dominar los cielos de World of Warships, el August von Parzival es la elección correcta. Este portaaviones alemán del nivel 8 está equipado con poderosos escuadrones de aviones de ataque, capaces de causar daños significativos contra cruceros con sus cohetes AP. Además, sus bombarderos torpederos utilizan torpedos con una alta velocidad, lo que facilita mucho más alcanzar incluso a los objetivos más maniobrables. En cuanto a sus bombarderos en picado, estos están equipados con bombas AP y vuelan a altitudes superiores a cualquier otro escuadrón del juego, pudiendo realizar sus ataques desde una altitud más elevada, permitiendo que sus bombas caigan por más tiempo, ganando velocidad y penetración suficiente para lidiar incluso con algunos de los acorazados más bien protegidos del juego. Además, los bombarderos del Parzival son más precisos que incluso los de su sucesor en la línea alemana, el Manfred von Richthofen, convirtiendo al Parzival en una alternativa mucho más consistente. Finalmente, tenemos a un recién llegado que ya ha demostrado ser una verdadera amenaza desde las profundidades, el submarino U-4501, del nivel 10. Este fue el submarino más reciente añadido al juego, y rápidamente se ha vuelto infame por su impresionante velocidad cuando está sumergido. La mayoría de los submarinos tienen que lidiar con una velocidad sumergida igual o inferior a su velocidad en la superficie, pero no el U-4501, que puede navegar rápidamente por las profundidades, pasando por debajo de sus oponentes y atacándolos desde direcciones inesperadas. Para este barco, estar en constante movimiento es esencial, especialmente debido al hecho de que sus torpedos están más concentrados en su popa, lo que lo obliga a girar constantemente para lanzar todos sus torpedos. Y si recibe algún daño, no te preocupes, ya que a pesar de su bajo HP inicial, el U-4501 se destaca también por ser el único submarino con acceso a un equipo de reparaciones, garantizando su supervivencia siempre y cuando pueda utilizar su alta velocidad para escapar con vida de cualquier situación problemática. Si te gusta la velocidad y las estrategias de golpear y correr con alto riesgo y alta recompensa, el U-4501 es el submarino ideal para ti. Cada barco tiene algo especial, y estos fueron solo algunos ejemplos de la gran variedad que pueden encontrar en los diversos barcos alemanes actualmente en el juego. Pero si quieres descubrir cuál de estos barcos es el ideal para ti, tendrás que probar cada uno de ellos en batallas épicas en World of Warships. Hoy me despido aquí y los veo en el próximo video. Hasta luego, capitanes.